Su objetivo es destruir a los palestinos de Gaza. Esta es la principal denuncia que Sudáfrica sostiene contra Israel para acusarlo de cometer genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. El país africano presentó la documentación necesaria ante la institución para impedir lo que podrían ser daños severos y reparables contra la población palestina en medio de la invasión israelí a la franja de Gaza. Un movimiento celebrado por la Autoridad Nacional Palestina. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados acoge con satisfacción la decisión del gobierno de Sudáfrica de iniciar un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por cometer el delito de genocidio. La CIJ es el organismo judicial principal de Naciones Unidas y tanto Sudáfrica como Israel son signatarios de la Convención sobre el Genocidio. Sin embargo, aunque esta organización está creada para dirimir disputas entre estados y mediar entre ellos, la reacción de Israel al anuncio fue contundente al acusar a Sudáfrica de cooperar con Hamas. Israel rechaza con disgusto el nivelo de sangre difundido por Sudáfrica en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. La reclamación de Sudáfrica carece de base fáctica y jurídica y constituye una explotación despreciable y despectiva de la Corte. Sudáfrica está cooperando con una organización terrorista que pide la destrucción del Estado de Israel. Aunque la CIJ encontrara pruebas de genocidio contra Israel, su efectividad en la práctica es limitada, ya que si un Estado decide no acatar, no hay consecuencias, como sucedió en 2022 cuando se instó a Rusia a detener su ataque contra Ucrania. ¡Suscríbete al canal!